Música Que no te olvides porque miraste mi brazo Que está seguro que el destino es cambió Que no te pierdas, amigo, que no te pierdas Ay, San Pedro en pano, ay, San Pedro en pano Que no te pierdas, amigo, que no te pierdas Que no te pierdas Que no te pierdas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!